...y los detectores especiales incorporados a las vías, que controlan las zonas más peligrosas del recorrido. Para vayar con la ciudad, la peor tormenta de nieve de la temporada ha empezado con la total en territorio. Esperemos que los compañeros despejen la vía de vierge antes de nuestra llegada. Gracias por ver el video.